... Bienvenidos a Valle Fértil, San Juan, Argentina. Estos lugares, esta tranquilidad, esta gente. Valle Fértil mismo, en el mes de febrero de cada año, ve interrumpida esta tranquilidad con una pasión compartida. El Safari tras las sierras. El tercer Safari tras la sierra en Valle Fértil, lugar que por sus características, escenarios naturales y afición popular, es apto para las competencias de Safari Enduro con jerarquía nacional. El Safari recorre las sierras de Valle Fértil, según el diagrama que gracias a la existencia de huellas, caminos alternativos y secundarios, permiten trazar un recorrido con largada y llegada al mismo punto. Este recorrido puede ser cubierto solo con vehículos 4x4 y motos en duro, de asistencia rápida. Los caminos angostos, huellas trabadas, cruces de ríos, arenales, trepadas, permiten todo el lucimiento de nejo y coraje conductivo. La prueba específicamente está diagramada por dos circuitos, uno para motos en duro, dos tiempos y cuatro tiempos, y el otro para vehículos aptos para Safari. En ambos casos, en dos etapas. Una de las principales preocupaciones de esta organización está dada por el tema seguridad. La policía, con la experiencia de las dos ediciones anteriores, destacó más de 50 efectivos a lo largo del circuito. Junto al hospital Doctor Alejandro Albarracín, con 5 médicos, 15 enfermeros, 4 ambulancias, un helicóptero y 50 voluntarios de la Cruz Roja Argentina. El desarrollo del enduro y el safari quedó demostrado en el hecho de que casi 10.000 personas observaron las dos ediciones anteriores. Si bien de este total, muchos son vallistas o lugareños, no debe olvidarse que por las condiciones climáticas de la zona, con temperaturas medias de 30 grados, Recibe un importante flujo turístico de otras provincias y también del exterior. El lago San Agustín, en la misma villa, y el parque provincial Ischihualasto, Valle de la Luna. Atractivo mundial, por sus condiciones geológicas. Formaciones extraordinarias, como el submarino, el hongo, barrancas coloradas, Valle Pintado, y lugares turísticos de aventura como Los Bretes, Las Tumanas, La Majadita, Astica, La Sierra de Lisondo, Riveros y Chávez. El gobierno de la provincia de San Juan, a efectos de fomentar aún más esa importante actividad turística, propicia que el safari transite por las sierras vallistas. Villa San Agustín, situada a 250 kilómetros de la capital sanjuanina, es el epicentro natural del safari. Precisamente en esta villa, durante la realización del evento, se ofrecen festivales folclóricos, para agasajar a los turistas. Allí tienen la oportunidad de degustar el auténtico chivito vallisto a las brasas. Pero quien ha tenido el privilegio de ganar y participar de las dos ediciones anteriores, jamás podrán olvidar los momentos allí vividos. En 1994, el safari tras la sierra tercera edición, se disputa en Valle Fértil, el 11, 12 y 13 de febrero. Sus organizadores, el Superior Gobierno de la Provincia de San Juan y la Municipalidad de Valle Fértil, buscan una constante superación y esperan ver incrementado, año a año, el número de pilotos, enduro y vehículos aptos para safari, oficiales y privados. Por todo ello, lo invitamos a conocer Valle Fértil para disfrutar junto a su gente una pasión compartida. El safari tras la sierra tercera edición. ¡Aleluia! ¡Aleluia! Gracias por ver el video.